¿Has pensado cómo tu vida puede cambiar en un instante? Ya no te te voy a mandar. ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ah, no te emociona, Guillermo! Telemundo presenta... Miren a quién tenemos aquí. Son metafetaminas. ¿O por qué no mejor las pruebas? Bienvenido al grupo. Decisiones. Una serie basada en hechos reales que le pueden pasar a cualquiera. En ese momento yo tomé una decisión la cual me voy a arrepentir por toda mi vida. Y mientras tu conciencia esté tranquila, deja que el mundo arda. Cada noche, una historia diferente que dejará muchas lecciones por pensar. Si lo denuncio, solamente lo voy a meter en problemas. Trabajar, estudiar, ya no sé qué hacer. Pues, utiliza estos encantos femeninos. Cuidado con lo que eliges. ¿Vas a reunir tuya? Decisiones. Unos ganan, otros pierden. Estreno martes 10 de diciembre. 98 Centro, por Telemundo.